Un cordial saludo para todos. Esta presentación y el caso de estudio surgen a partir del trabajo desarrollado en el semillero de investigación denominado Texapil, que estuvo adscrito al Sistema Institucional de Investigación de la Corporación Universitaria Unitec y al Programa Académico de Diseño Gráfico bajo la tutoría del docente Camilo Cornejo. Desde este espacio extracurricular se invitó a reflexionar acerca del uso de las redes sociales dentro de un contexto de educación superior donde la formación con recursos digitales puede generar sinergias entre la actividad docente, el currículo y los resultados de investigación de un semillero para crear nuevas experiencias de enseñanza-aprendizaje. En cuanto al método de investigación se siguieron las fases del proceso de diseño centrado en el usuario donde encontramos una fase de inspiración la cual surgió al identificar una necesidad dentro del ámbito de la educación superior en diseño gráfico con respecto al uso de las convenciones ortotipográficas que con frecuencia resultaban confusas para los estudiantes. Así que este proyecto buscó contribuir al enriquecimiento de la cultura visual y a la formación de diseñadores gráficos más competentes que comprendieran estas convenciones. Por ende se elaboraron una serie de cápsulas informativas que buscaban desentrañar la historia, las reglas de uso y las convenciones comunicativas de diversas convenciones ortotipográficas para facilitar así la comprensión de conceptos y ofrecer ejemplos prácticos. En la implementación se compartieron las cápsulas semanalmente mediante la red social Instagram a un grupo de 96 estudiantes de diseño gráfico quienes las utilizaron como recurso complementario en las clases de algunas asignaturas. Además con el objetivo de consolidar conocimientos se realizaron talleres y encuestas que permitieron constatar que este contenido había tenido un impacto positivo en el aprendizaje. En conclusión el proyecto ha logrado enriquecer las prácticas formativas con recursos educativos digitales y abiertos mediante una red social atendiendo a las necesidades pedagógicas y tecnológicas de este mundo cada vez más hiperconectado. ¡Gracias!